Yo he dejado una muestra de mi arte, el bucho y el reputado miembro del carnaval. A Cristóbal que salió con los cobardes, le di un bocado en el cuello y ya no me hablaría. Es bonita, obviamente es otra mía, me tragué el brazo un día de comprar un mostrador. A Búmita del Ceno arranqué el dedo, a Villa Nueva se le atropelo y aún así lo manejaron. Al lai de Bójolamán, Bacoli por la vida, con la boca de la remán, la eje al otro remán. Y a este payaso le he reventado la nariz de veces, me he dejado mi marca de curar a otra boña. Hasta yo mismo me enteré, ha pasado que llegué una boña. Yo te como esa calita, yo te como el corazón, yo te como día a día y cuando llega el carnaval Siempre me quedo con hambre, siempre me quedo con hambre de querer un poco más